hola buenos días ahorita les estoy mostrando el armado de una escalera en rampa lleva varía de 3 octavos a cada 20 centímetros en el sentido largo que es la que va a apoyar en el muro y varía de 3 octavos a cada 30 en el sentido corto ya la simbra puede ser una simbra común después aplanamos y afinamos por la parte de abajo en la parte del fondo pueden ver los descansos ahí se tiene que forjar y alrededor de la escalera una ranura en el muro que le permite que se apoye la escalera el concreto que vamos a meter es aproximadamente 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado que son 6 botes de arena 6 de grava por bulto de cemento el traslape debe de ser mínimo 20 centímetros el colado es de 10 centímetros de espesor un saludo un saludo un saludo